Bienvenido, se le doy mi palabra. Hoy también vamos a tener un programa integral, un programa monotemático, porque creo que vamos a tratar uno de los grandes temas políticos, económicos y sociales de los últimos tiempos. Algo inédito va a ocurrir mañana en la República Argentina, con epicentro en la Plaza de Mayo. Por primera vez en nueve años de gobierno kirchnerista, la CGT va a generar primero un paro, pero fundamentalmente va a realizar una movilización a Plaza de Mayo. No hubo una protesta de estas características, insisto, desde que Néstor Kirchner llegó al poder y el valor político que tiene es que quien encabeza ese llamado y quien va a ser el único orador ha sido hasta no hace mucho tiempo uno de los principales socios de Néstor Kirchner y hoy es uno de los principales enemigos de Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a ver qué pasó en el medio, por qué sucedieron esas cosas y por eso solamente he invitado a dirigentes sindicales. Eso sí, de distinta extracción, de distinto pensamiento político, que representan a trabajadores de distintas características. Por ejemplo, a sectores de clase media, como Hugo Quintana, por ejemplo, del personal de organismos de control, en muchos casos a trabajadores profesionales, él votó a Dualde. Va a estar, por supuesto, en el primer bloque charlando conmigo, Julio Piumato, que también representa a sectores de judiciales, en donde, en el caso de él, votó a Cristina Fernández de Kirchner. Va a haber dirigentes en la marcha de mañana, algunos que han votado al trosquismo y que participan de movimientos trosquistas y también va a haber algunos movilizados desde el peronismo macrista, como Cristian Reitondo, por ejemplo, que lo ha dicho esta tarde. De esta amplitud va a tratar el programa respecto a cuáles son las motivaciones que tiene cada uno de los sectores para concurrir mañana a esa movilización. Y, por supuesto, vamos a tratar de entender las principales causas de lo que ha ocurrido. José Antonio Díaz, como siempre. Buenas noches, José Antonio. Buenas noches. Va a poner el contexto económico de lo que significa el ajuste o la sintonía fina. ¿Cuáles son los números de la economía de esto que va a ocurrir mañana en la República Argentina? Así que, le recomiendo que no se vaya. El programa tiene una frase que articula mi columna editorial y el resto del programa que se pregunta. ¿Columna vertebral o golpistas? Y, si le parece bien, arranco con esa columna editorial. Primero, refrescar algunos datos. Decirle claramente, como le decía recién, que es un hecho inédito. Es la primera vez que va a ocurrir esta movilización en la que va a encabezar Hugo Moyano. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió de Hugo Moyano? Que yo digo que es uno de los pilares de la construcción del kirchnerismo, sobre todo en los primeros cuatro años con Néstor Kirchner y después una parte con Cristina Fernández de Kirchner, también en su primer mandato. ¿Qué fue lo que ocurrió allí para que se quebraran esas lealtades tan fuertes y hoy jugaran tan en forma encontrada uno con el otro, Cristina con Hugo Moyano y Hugo Moyano con Cristina? Muchos lo han definido como dos locomotoras que van a gran velocidad en dirección contra y dispuestas a chocar. Vamos a ver lo que va a ocurrir mañana. Hoy la Presidenta ha incurrido, y lo digo con mucho respeto, en una gigantesca irresponsabilidad. Decir que mañana, casi como un capricho, como si la Gendarmería o la Fuerza de Seguridad fueran de su propiedad, decir que mañana no van a garantizar la seguridad ni de los trabajadores ni de la gente que vive, que trabaja en las inmediaciones de la Plaza de Mayo. Pero cuando uno habla de ese enfrentamiento, hay que decir también que los reclamos que están haciendo los trabajadores son de una justicia absoluta, son absolutamente justos. Mire, le digo claramente, ¿quién no está de acuerdo en la Argentina con esa frase que dice no criminalizar la protesta? ¿Quién no está de acuerdo en esta Argentina con ese reclamo que dice de ninguna manera el salario es ganancia? ¿Y quién no está de acuerdo en la Argentina con esa frase que dice en los afiches y en los reclamos y en las pancartas que las asignaciones familiares deben ser para todos y no debe haber discriminación? Estos son los contenidos, yo diría desde el punto de vista sindical, los contenidos de ese reclamo. Pero además de eso, y además de la diversidad que yo les decía, donde van a participar sectores de proletariado duro, sectores de empleados, sectores de clase media, un sector de los maestros que pagan impuesto a la ganancia, aunque a usted le parezca mentira, hay un sector de los maestros que paga impuesto a la ganancia en una injusticia absolutamente desproporcionada y que no se puede explicar de ninguna manera. Ya después de la manifestación, después del discurso de Hugo Moyano, va a haber una gran discusión. Los que participaron de la marcha van a decir que hubo más de 100.000 personas los que no participaron de la marcha, los sectores del oficialismo van a decir que hubo mucho menos de 100.000 personas, pero la verdad, que la cifra no es lo determinante. El dato político nuevo, el dato que cambia el escenario, que pone un elemento nuevo en el escenario político, es que los trabajadores se movilizan a la Plaza de Mayo. Cuando los trabajadores se movilizan a la Plaza de Mayo para hacer escuchar su voz más fuerte y más cerca de la Casa Rosada, porque la Presidenta no los escucha, hay en el rompecabezas político de la Argentina una modificación. Ya no será lo mismo. Y sobre todo, si esa movilización no es producida por ricachones destituyentes de Barrio Norte o por chetos de Puerto Madero, como dijo la Presidenta. Sobre todo si esa movilización es producida por trabajadores que en su mayoría, me atrevo a decir, en su inmensa mayoría, votaron a Cristina Fernández de Kirchner. Algo cambió. Más allá de que no lo quieran ver, cuesta explicar. Seguramente al periodismo militante le cuesta muchísimo explicar esta situación, cómo es que trabajadores que votaron a Cristina en su mayoría van a estar en la Plaza reclamando. Y después, para ir finalizando, tres aspectos que me parece que vale la pena poner en debate y que lo vamos a conversar aquí con nuestros invitados. Primero, no se puede decir que una protesta y un reclamo obrero es golpista. La historia nos enseña que cuando hay golpe de Estado en la Argentina, los trabajadores son víctimas y son las primeras víctimas y jamás los victimarios. No se puede libremente, alegremente decir que es destituyente una movilización donde se hacen reclamos absolutamente justos. tampoco me parece que se puede llamar desestabilizador o golpista a Hugo Moyano por llevar adelante esta protesta. Porque, si es así, ¿qué debería decir Raúl Alfonsín que soportó trece paros nacionales de Saúl Ubaldini con una democracia incipiente, una democracia frágil y con los tiburones del terrorismo de Estado acechando todavía? Y sin embargo, la verdad, yo no creo que Saúl Ubaldini haya sido golpista y de ninguna manera creo que Hugo Moyano sea golpista. Están y estuvieron encabezando el reclamo de los trabajadores de los que representan. Usted le podrá gustar ideológicamente más o menos. Le podrán gustar los estilos más o menos. Pero Moyano, al igual que Ubaldini, han marcado hasta ahora la historia del sindicalismo por representar los intereses de los trabajadores. Y lo último, hay algunos, la senadora nacional por Tucumán, por ejemplo, que intentan vincular esto o hacer que ocurra algo parecido a lo de Paraguay. Otra mentira tan grande como la Casa Rosada. Mire, Fernando Lugo, en Paraguay, lamentablemente para la democracia paragüaya no tenía ni un concejal propio, ni partido político, no manejaba absolutamente nada y tenía una debilidad realmente tremenda, venía de afuera de la política. Cristina Fernández de Kirchner es la presidenta más poderosa desde 1983, legal y además legítimamente. Ganó la reelección con 12 millones de votos, con el 54% de los votos. Tiene mayorías parlamentarias, un sector de la justicia tiene colocada la camiseta acá, gobierna, disciplina, conduce a muchos gobernadores, entonces no se puede comparar una situación con otra. Por suerte, Cristina, tiene un gobierno fuerte y poderoso y por suerte los trabajadores tienen y pueden reclamar en paz y en libertad por lo que consideran sus derechos. Mire, para el peronismo históricamente los trabajadores han sido la columna vertebral del movimiento obrero. Para el marxismo ha sido la vanguardia revolucionaria. Para la socialdemocracia o el socialcristianismo son el objetivo de la justicia social, los beneficiarios de la justicia social. Yo prefiero quedarme con una frase que voy a parafrasear de Humberto Volando, alguien que fue del campo popular en toda la dimensión de la palabra y del concepto campo popular y por eso lo parafraseo diciendo que el país se va a recuperar con los trabajadores, nunca sin los trabajadores y mucho menos contra los trabajadores. Le doy mi palabra. Gracias.